Luego de los partidos disputados durante el mes de julio, la selección de fútbol varonil de México se ubicó en el lugar 14 con 1.042 puntos en el ranking de la FIFA. En esta última clasificación mensual, Argentina ocupa la primera posición con 1.585 unidades, seguida por Bélgica, en el segundo puesto con 1.401 puntos. En la tabla de los 10 primeros lugares también se encuentran Colombia con 1.331, Alemania con 1.319, Chile con 1.316, el campeón y subcampeón de Europa, Portugal y Francia con 1.266 y 1.189 respectivamente, España con 1.165, Brasil con 1.156 e Italia con 1.155 unidades. En zona de CONCACAF, la selección mexicana ocupa el primer lugar, seguido por Costa Rica, que se encuentra en el lugar 21 con 883 puntos, mientras que Estados Unidos perdió posiciones y está en el lugar 26 con 848 puntos. El próximo ranking de la FIFA se dará a conocer el 15 de septiembre. Notimex